La presentadora colombiana Alejandra Sergé y la razón por la que tuvo que ser atendida de urgencias en un hospital. En un primer momento se pensó que podría tener apendicitis, luego se quiso revisar que por sus síntomas no se tratara de un embarazo ectópico, al final no fueron ninguna de las dos cosas. La ex participante de protagonistas de nuestra tele del canal RCN llegó de urgencia al hospital presentando un dolor bajito insoportable. La celebridad colombiana Alejandra Sergé desde una sala de partos contó a sus seguidores la incómoda situación de salud por la que tuvo que pasar. Era tanto el dolor que sentía que los doctores no la podían ni palpar, principalmente los profesionales de salud pensaron que era apendicitis. Sin embargo, tras hacerle varios exámenes, detectaron una trompa muy inflamada y un quiste en el ovario derecho. No todos los días comienzan como queremos, pero estamos vivos, cada día es una oportunidad, dijo la presentadora. Me hicieron unos exámenes, por eso terminé acá en la sala de ginecóloga, obstetricia, pero no porque esté embarazada, sino porque tengo como un quiste en el ovario derecho. Se veía una trompa muy pero muy inflamada, pero al parecer es el quiste. Afortunadamente no hay masas, vamos a tratar de darle manejo ambulatorio, esperar, confiar mucho en Dios de que todo va a salir muy bien. Te esperamos una muy pronta recuperación.